¿Qué es la Facultad de la Facultad de Psicología? Estamos presenciando la final del partido. ¿Cómo te sientes Cindy? Feliz, entusiasmada. Apoyar nuestros colores. ¡Claro! Donde más de 5 mil personas van a vivir este encuentro. La verdad, al chile... Ahorita les contamos. Ahorita es que visitamos a gente. Para ver cómo están viviendo esa gran experiencia. Donde los pelacables y las sacacopias se van a enfrentar uno a uno. Ya se está escuchando a la banda aquí gritar. ¿Qué es la Facultad de Psicología? ¿Qué es la Facultad de Psicología? Yo creo que no lo tengo en cuenta. ¿Ya? Ni son males, no sé. ¡Uuu! Nada más que en la hinchada de Facpiana... Mira, ahí se ven... La multitud, la sangre, la garra, la pasión por este equipo. Como buena Facpiana, tengo que llevar mi playa roja. No tenemos playa de la institución porque pues... No nos da. No nos checaron la mochila. Estos son 10 de 10 porque pegó unas papitas aquí clavadotas. ¡ with lu damas! ¡Soks! ¡Soks! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién viene a apoyar? ¿A quién está apoyando? ¿A quién crees? A Facpia. ¿A quién viene a ver? Pues a mi nieto. ¿Qué número es? Es el 92. ¿Cómo? Es el Barber. ¿El Barber? ¡Ah! ¡El Barber! Ah, con razón. Yo dije, Barber, el barbero. El Barber. ¿El Barber? Ah, ok. ¿Y qué? Enseñanos su micrófono. ¿Pero qué tiene? Pues tiene grabación de los elefantes. ¿Lo puede poner? Claro que sí. ¿Lo puede poner? Claro. ¿Algún mensaje que le queda dar a su nieto, verdad? ¿A su nieto? Ay, pues que lo amo mucho a mi muchachito. Y aparte de eso, que gane. Porque van a ganar. Eso. Muy bien. Bueno, ahí sí quieren mandar saludos. Bye. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. ¿Con quién tengo el gusto? Marta Reynoso. ¿Es mamá de? ¿Del ratón? ¿Del ratón? Del ratón. ¿De qué número es? 21. Ok. ¿A quién viene a apoyar? Al 21. ¿Pero es Pacpia, verdad? Pues sí. Ok. ¿Algo que le quiera decir a su hijo? Que lo amo y que le eche todas las kilos del mundo. Ok. De que hagan un campeonato. ¿Algo que le tengan que decir al equipo contrario? No, pues que están perdidos. Ya, perdieron. ¿Qué opina del marcador? Vamos ganando, estamos contentos. Muy bien. ¿Usted qué es Lola? Yo el abuelo, pero ¿y es la mamá? Gracias. Ah, ¿y usted? Mi mamá, el 22. ¿Del 22? ¿Del 22? Ah. ¿Qué le evitan? Ah, huevita. Ah, huevita. Vamos, abuelita. ¿Cómo están? La abuelita de Pacpia. ¿Cómo es el marcador? Ay, fabuloso ahorita. Muy bien, va muy bien. Vamos ganando. Muy bien, da lo que le quiero, le decía a su nieto. ¡Vamos ganando! Que le echen más ganas y que vamos con todos. ¿Usted a su hijo? Que es el mejor y que Pacpia es el número uno. Eso. ¡Uh! Saludos. ¡Uh! ¡Uh! ¿A quién lo apoyan? Eh, al 30. No, Pacpia. ¡El 30 de verde! ¡Pero es de Fime! El ratón, el ratón. No, no, no. No, ¿es lo capaz? Es Fimeño, mi compadre. Es Fimeño, ¿tú también, Pacpia? Es infiltrado, es infiltrado. ¿Por qué es verde? ¿Por qué es verde? ¡Ay! Sí, es de Fime. ¿Algo que le tengan que decir al equipo contrario? Es cierto. ¡Faxia! ¡Faxia! No, que gane el mejor. Que gane el mejor. Que gane el mejor. ¡Qué gane el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinchas pelacables! ¡La huevú! Con todo el respeto. ¡Eh! ¡Nosotros somos! ¡No, madre! ¡No, qué! ¡Quémela, quémela! Bueno, adiós. ¡Un saludazo! ¡Saludos! ¡Solidmecánicas! 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 ¡Eso, bien! ¡Bueno, bye! ¡Solidmecánicas apoyando a Diego! ¡No sabemos quién es! ¡Solidmecánicas! ¡Amiga! ¿Tú conoces al ratón? ¡No! ¡No! ¡No, nomás lo traes por Moga! ¡Sería yo! ¡Sería yo! ¡Amigo! ¿A quién me vas a apoyar? ¡A Pactia! ¡A Pactia! ¿Qué número? ¡No, no! ¡A todos en general! ¿Qué opinas sobre el equipo contrario? ¡No tiene nada! ¿No tiene nada del Morral? ¡No! La defensiva está muy pata y la defensiva de nosotros la está... ¡Sí le sabe! ¡Sí le sabe! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡No me es Pactia! ¡No! 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 ¡Ratos! 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 ¡No! ¡Buté! ¿Lo vengo? ¡No! ¡Esta encarga de hacer ruido la tribuna! Amigo, ¿qué se siente ser el que hace el ruido? Increíble. Increíble. ¡Experiencia, experiencia! ¡No, no todo el público! ¡No, no todo el público! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Fatia, Fatia! ¡A 43! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Defensa? ¡Defensa, defensa! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Gracias! 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 ¡Celo 2! ¡Celo 2! ¡Celo 2! Con agua. Es en el Ampero ¿Cómo es el partido? ¡Con maravilla! ¡¿Quién merece saber? ¡Hoy ganan,oy ganan! ¡Es un partido importante! ¡Es como un clásico regio para el que facultades! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡A quién ves, a ver! ¡Pero pinche Pazpia! ¡Vamos Pazpia! ¡Vamos Pazpia! ¡Vamos Pazpia! ¡Ven bien a ver! ¡A Pazpia! ¿Pero qué? ¿A quién? Nijo, es el número 52, el Durán, Agustín Durán. ¡Ay, un saludo, un saludo a aquel! Nijo, te amo mucho, igual al Ratón, al Pelón y a todo el equipo de General Pazpia! ¡Ven a cables! ¡Ven a cables! ¡Ven a cables! ¡Ven a cables! ¡Ven a los Pazpia! ¡Ven a los Pazpia! Nijo, que no! ¡Ven a computers! ¡Nos metieron juntos! ¡Esa señora tiene toda la boca y hay más razón! Señora, ¿quién viene a ver? A nadie. ¿A nadie? ¿Nomás viene aquí? Mi mamá es del coach. ¿Del coach? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un saludo, un saludo! Un saludo para el coach Choco. Y una parra para los del equipo Pancari, un mensaje. Lindo pescadito, que estén en la fuente, chinguen a su madre, los que estén enfrente. ¡Eso! ¡Muy bien, señora! ¡Uno! ¡Vamos, patria! ¡Vamos, patria! ¿Ahora te vas a marcar? ¡Me voy a brincar a partir de la madre, árbitro! ¡Eh! ¿A quién me vienen a apoyar? ¿Eh? ¡A la 85! ¿A la 85? ¡A la 85! ¿Quién es ese? ¡A la 85! ¿A apoyar también al retón? ¡Sí! ¡A huevo! El retón es con madre, ni lo conozco, ya me cae bien. ¡A huevo! ¡Eh! ¡Un mensaje para los del frente! ¡Qué chicas de la madre! ¡Eh! ¡Un mensaje para los del frente! ¡Vamos! 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 ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Algo más? ¿Ustedes se vienen a ver? ¡Saludos para el chompón! ¡30! ¡30! ¡Pinche cabezón! ¡Pero mamalona de la verga! ¡Eh! ¡Un mensaje para los del frente! ¡Que se va a ir mucho la verga! ¿Quién? ¡Give it to me like! ¡Cuid! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Con usted me tenía que dirigir! ¡Ja, ja, ja! ¿Y a usted quién es? ¡Soy Erika, mamá del 76! ¡Tiene un chorro de porro en el 76! ¡Ah, claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Excelente! ¿Qué? ¿Un mensaje para su hijo? ¿Es su hijo? ¡Sí, es mi hijo! ¿Un mensaje para su hijo? ¡Que le siga echando ganas y que siempre le vamos a apoyar! ¡Y para los de verde! ¡Eh! ¡Que pierdan! ¡Que pierdan! ¡Que pierdan! ¡Es todo! ¿Ustedes a quién vienen a ver? ¡Al 33! ¿Y si está jugando o nada? ¡No! Porque acá me dicen mucho Diego Diego y ni saben que no merece el Diego! ¡Ja, ja, ja! Ni sabemos si está jugando o no! ¡Es un mensaje para los de Pacpia! ¡No lo respeto! ¡Y si tienen que ir a su madre! ¡Papá! 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 ¡Papá!